Recordando, celebrando la epifanía ortodoxa, hoy con nosotros la promesa que hayamos hecho, nuestro experto en temas de metafísica, Eric, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, padre. Y aquí transmitiendo, para los que están viendo la repetición, desde nuestra misión ortodoxa Ciudad Juárez, pues hacer esta introducción a la segunda parte del tema que Eric ya nos dejó, me parecen dos entregas previas sobre lo que es el tema del esoterismo, las trampas del enemigo. También no sé si ya vieron lo que fue el especial sobre las acechanzas, pero aquí está el experto. ¿Qué más elementos deberíamos de conocer? ¿Con qué nos están confundiendo? Y aprovecho para preguntarle qué tan cierto es que el rock pesa. Bueno, gracias primero que nada por la invitación, padre. Y pues igual agradezco a su audiencia que está ahorita siguiéndonos en las plataformas. Básicamente, ahorita con la primera pregunta que me haces de la ropa, ¿qué es lo que traen aparte de la ropa como simbolismo? Muchas veces traemos una playera de grupos de rock. Puede ser una puerta, pero también hay diferencias en los niveles de rock. ¿Por qué lo digo? Pues yo también escucho ese tipo de música, pero escucho rock católico, escucho cristiano en español, en inglés, pero no eso es que esté desviándose, al menos de que ya escuche algo ya con alabanzas satánicas, por así decirlo, ya directamente que una persona traiga una cruz invertida, que ya traiga ese tipo de cosas, pues ya te va dando una señal, ¿verdad?, de que esa persona puede estar involucrada en otro tipo de cosas ya de satanismo directamente, que es más que nada la gente que usa ese tipo de vestimenta. Ojo, adolescentes, con lo que está diciendo Erick, tomen nota, padres de familia, esta parte del video no le hace que la descarguen, no hay ningún problema con los derechos de autor, pero compártanla a sus hijos, síganos platicando Erick. Claro que sí, esta es una de las partes, o sea, que sí tenemos que tener en cuenta, pero como menciona con los hijos, pues a ver qué tipo de letra estás escuchando, a ver, hay que imprimirla, a ver ese grupo, el padre involucrarse un poquito más con el hijo, para ver si en realidad la letra habla de algo satánico. A lo mejor escuchas la letra y es de una canción de desamor, de tristeza, pues a lo mejor te va a dar un poco de otra cosa, no es un satanismo, sino a lo mejor te ha deprimido su hijo, a ver qué pasó, qué problemas tienes con tu novia, ya no andas con ella, pero ya te vas a otro lado. Pero ya sí ve que su hijo está constantemente con música que ni se le entiende, que tiene cosas que no debería tener en su cuarto, como imágenes satánicas, dibujos, discos comportados muy llamativas en ese estilo, pues ahí sí hay que preocuparnos. Esa es una alerta ya muy grande que tenemos que cuidar con la juventud ahorita. Y de la otra parte, pues ya yéndonos en lo esotérico, agradezco que me tome en cuenta como experto, pero en realidad soy experto de acuerdo a mi testimonio, a mi evidencia. Yo estuve involucrado en esas cosas, pero de una manera no que yo fuera el brujo, o chamán o cosas así, ¿no? Simplemente fui una persona que acudió a experimentar. Así como uno puede ir a una misa a conocer a Dios, yo fui a conocer esas cosas. Y lamentablemente, por acompañamiento que iba junto con mi esposa, por una persona que se involucró, pues nos empezó a jalar a eso. Nos empezó a llamar la atención, que aquí es lo importante que debemos de cuidar. O sea, cómo el demonio se va filtrando en cosas bonitas, que te empiezas a llevar mejor con tu pareja. Tú crees que estás bien con ella, tú crees que lo que estás haciendo está bien, porque te empieza a ir mejor económicamente, te empiezan a pasar cosas buenas. Pero en realidad, es una manera en que el demonio hace la cuesta hacia arriba. Y tú crees que cuando todo está súper bien, es cuando viene el golpe. Ya empiezan a tener problemas en el matrimonio, empiezas a ver que tu dinero no te rinde, te empiezan a pasar cosas. Pero todo esto es porque abres la puerta a empezar a ir, a acudir a este tipo de lugares, empiezan a conocer según tú a Dios de una manera espiritual incorrecta. Y ya de ahí te pierdes totalmente, ya empiezas a llevar tu vida con un desorden espiritual que puede llegar a terminar, como en mi caso, con un daño espiritual muy fuerte, que ya necesitas ayuda en realidad. Ya necesitas acercarte a Dios de alguna manera para que Dios sea el que vaya obrando y te vaya quitando este daño espiritual. ¿Cuál fue el daño espiritual hacia mi persona? Empezaba con, como lo mencioné en el video anterior, moretones, rasguños, no dormía, me levantaban a las 3 de la mañana, se movían cosas, tronaban cosas en la casa. Empezaron a pasarme pensamientos que jamás en mi vida yo había tenido, a tal grado del pensamiento de quererme quitar la vida. Y cuando yo sentí ese pensamiento es que yo sentía algo en un lado diciéndome que lo hiciera. Y ese algo me daba tanto miedo que yo lloraba del miedo de decir, si no logro controlarlo, yo le pedí a Dios en ese momento que no me dejara solo. Si yo no llegaba a tener el control, podía cometer algo que es atentar contra mi vida. Entonces, de cosas tan sencillas como vea la terapia de imanes, que vea que te tiren las cartas, que vea la lectura del tarot, que mira que te sale tu signo zodiacal, te empiezas a involucrar a cosas tan pequeñas y tan sencillas que tú crees que es correcto, pero llega un punto en el que te das cuenta que cada vez te va endulzando más las cosas del demonio, que ya pierdes la noción a tal grado que ya me querían quitar a mi ni creencia de Dios. Creer que yo era un Dios, que yo tenía un don, que yo tenía un poder y que Dios era igual que yo. Porque Jesucristo es hermano de nosotros, sí, dentro de la fe, pero en realidad Él es el que nos salvó, dio la vida por nosotros. Y Él se expresaba hacia la gente como hermanos. No por decir esa palabra quiere decir que es mía, que le vamos a bajar, exacto, lo acaba de decir usted. Pero tanto te lo programan, te hacen hipnosis, te hacen esto, te hacen el otro, empiezas a hacer meditación, empiezas a hacer yoga, empiezas tú a decretar cosas, en escribirlo en papeles, empiezas a hacer simbolismos que te van enseñando, y tú crees en eso, está bien, estás usando tu fe de alguna manera de creer en algo superior. Pero ya después lo empiezas a usar, invocando otras cosas. Con la ignorancia te vas metiendo a buscar ya otras cosas más profundas, dentro de lo que yo llegué a descubrir, a ver, a conocer, o sea, ya te metes en que sin saberlo estás hasta invocando demonios. Llegas a ese grado de que tú crees que estás haciendo una runa para el amor, que un simbolismo para eso, y estás invocando en realidad, y estás dándole culto ignorantemente a un demonio. ¿Se puede decir, Erick, entonces, que el demonio cobra facturas? Sí va a haber una consecuencia, y ahí vienen los daños espirituales. Hay personas que no tienen la oportunidad que yo tengo de dar testimonio, de poder estar sentado en la silla, porque están tan reprimidos, tan dañados, que no pueden hablar, o otra, ya no están con nosotros. Lamentablemente fueron tan dañados, que terminaron afectando su vida, y su salud, y su integridad emocional. No pueden hablar, no pueden expresarlo, porque ya no están con nosotros. Y fue un daño espiritual, donde acudieron a cosas, y lamentablemente, pues el demonio cobró facturas. Esperamos que las personas en YouTube estén muy interesadas, pueden dejar sus comentarios o preguntas abajo en la caja de comentarios, a través de Super Chat, Super Gracias, etc. Vamos a un corte, continuamos con la segunda parte, para quienes quieran quedarse aquí, en la siguiente entrega. Gracias. Gracias.